Bueno, para inicio ya tenemos coro, por todo lado. Gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeros, integrantes del Consejo Ciudadano para la Consolidación del Gobierno Abierto de Tonalá. Bienvenidos a esta sexta reunión ordinaria del Consejo. Y agradecemos particularmente la presencia y que nos acompañe hoy nuestro amigo Contralor del Ayuntamiento, titular de la Unidad de Control, Juan José Leal de González. Gracias. Gracias, señor. El nuevo control. Y también tenemos, y agradecemos mucho su presencia aquí en FUPE, como la Secretaría Técnica de este Consejo, la titular de la Unidad de Transparencia, la licenciada Marta Lorena López Contralor. Gracias. Gracias, señor presidente. Sean bienvenidos a esta sexta reunión ordinaria del Consejo, de este día 2 de febrero de 2024. Para dar inicio a la presencia de ese 100, le solicito a la Secretaría Técnica, nombre y lista de asistencia. Como nos dice el presidente, consejera Laura Ruiz. Muy bien. Muy bien, Raúl. Consejero Osvaldo Buenrostro. Presente. Consejero Isla de Saucidad. Presente. Consejero Rafael Romano Chávez. Consejero César Omar Castañeda. Presente. Gracias, señor presidente. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento de Transparencia de la Información Pública, Protección de Dados, Gobierno Abierto, del Reglamento Económico de Risco, se declara la existencia de cómo un lugar para sesionar... Ay, señor presidente. Sí, no hay problema. Adelante. Ay, ay, ay. Adelante. Pues si quieres pegarme una hora. Adelante. Siendo las 10 horas son 9 minutos del día 2 de febrero. Gracias, secretaria. Entonces se declara coro legal para sesionar la sesión de este consejo y le solicito a la secretaria técnica ponga en consideración de los integrantes el orden del día, la propuesta del orden del día. Perfecto. Me indica, presidente, como segundo portón del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Lista de asistencia, verificación y declaración del coro legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, entrega de reconocimientos al mérito destacado en materia de transparencia y gobierno abierto. Cinco, reforma de correspondencia recibida. Seis, asuntos varios. Siete, claustro y cita para la próxima sesión de este consejo. Gracias, secretaria. Damos cuenta de la presencia de la compañera Laura Ruiz Pérez, integrante titular de esta sesión. Bienvenida. Gracias. En virtud de la propuesta del orden del día que ha puesto confederación la filetécnica, les pregunto, quienes estén por la aprobación del orden del día propuesto, votación económica, sirvanse a manifestarlo levantando la mano, los que estén por la afirmativa. Por mayoría, estoy aprobado el orden del día, señor presidente, y como tercer punto de la orden del día, la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión del consejo. Muchas gracias, secretaria. En virtud de que el acta de mención fue claramente firmada y circulada de manera digital a los integrantes de este consejo, se pone a su conservación en posición económica. En un solo acto se omita su lectura y se apruebe el contenido de lo particular y lo general de la misma. Quien estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Ok, se aprueba por medio día, señor presidente. Gracias. Recior, presidente, le informo que el acta de la quinta sesión del consejo fue aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Punto número cuatro del orden del día. En crea de reconocimientos en mérito destacado en materia de transparencia y gobierno abierto. Muchas gracias, secretaria. Quisiera ponerles un poco de contexto. Hemos decidido en el consejo, en virtud de que este mes, puede ser el mes, que pudieran, por los momentos políticos que va a vivir el municipio, pues no sabemos quiénes van a tener que pedir licencia, quiénes vamos a encontrarnos y cuándo va a volver a sesionar el consejo. Antes de cualquier movimiento, pues, quisimos hacer un reconocimiento a los integrantes de este consejo, en particular también a nuestro contralor, a nuestro amigo Juan José, a la secretaria técnica, a la licenciada Magda, por el trabajo que hemos hecho en equipo durante estos dos años, y donde han surgido varias iniciativas que hoy le dan cuerpo al tema de la legislación municipal en materia de transparencia, de algunos trabajos que hemos hecho, como la instauración del sistema municipal anticorrupción, y todo el trabajo que se ha venido haciendo, tanto en coordinación con la Comisión de Transparencia, como en este consejo. Entonces, el día de hoy decidimos en esta sesión, otorgarles un pequeño reconocimiento por el trabajo que hemos hecho, y agradecerles sobre todo el apoyo y el compromiso que han tenido con este consejo ciudadano para la consolidación del gobierno abierto. Entonces, yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie, y que le damos entrega de los reconocimientos a los que nos acompañan el día de hoy. Iniciando por nuestro titular del órgano interno de control, nuestro amigo Juan José Diana González, que a la letra dice el reconocimiento del consejo ciudadano para la consolidación de un gobierno abierto en tonalá, otorga el presente reconocimiento a Juan José Diana González, por su desempeño destacado en materia de gestión de transparencia y gobierno abierto. Atentamente, el regidor Juan Carlos Villarazara, presidente del consejo, para la instalación de un gobierno abierto en tonalá. ¿Sí? Gracias. Gracias. En segundo lugar, y por quien hemos trabajado de la mano, y desde que llegó nos ha acoplado muy bien a trabajar, y creo que hemos avanzado en los temas de transparencia, además de su papel destacado que ha hecho como secretaria técnica de este consejo, a la licenciada Magda Lorena López Gutiérrez. Gracias. Asimismo, a la compañera integrante de este consejo, que nos ha acompañado durante todas las sesiones, y que ha sido parte fundamental de este consejo, a la compañera Maura Luis Pérez. Gracias. Y bueno, también, a quien nos ha acompañado en la integración de este consejo, y ha asistido a todas las sesiones que se les ha convocado, al profesor Ignacio Saucero Hernández. Gracias. Asimismo, a nuestro consejero, que también ha asistido a todas las sesiones, a pesar de ser suplente, ha cubierto todas las suplencias que se les ha convocado, a nuestro compañero César Omar Castañeda de Chua. Gracias. Y a nuestro compañero Osvaldo Buenorz Pazza, que nos acompaña, y también nos ha acompañado en las sesiones de consejo integrante. Gracias. Gracias. Y llegando y luego vamos a dar cuenta de la presencia de nuestro compañero consejero, del Consejo Ciudadano, Rafael Alejandro Chávez Niño, a quien le entregamos también su reconocimiento por el apoyo que hemos recibido durante esta sesión. Gracias. Acto seguido, me gustaría encenderles el uso de la voz. Pido, primero a nuestro contador y a nuestra técnica, quien es la personalidad de la visibilidad de la unidad de la presencia. Adelante, por favor, amigo. Gracias. Gracias, regidor. Muy buenos días a todas y a todos. José, me halaga mucho poder estar aquí y ser parte de este gran proyecto que es el Gobierno Municipal. Donde es muy visto los pasos que se han dado en el tema de transparencia, combate a la corrupción y la concientización de todos los empleados públicos del quehacer diario con gran compromiso. Obviamente esa sensibilización no ha sido fácil. Sin embargo, creo que hemos logrado un gran avance y este reconocimiento no hace otra cosa más que comprometernos a seguir trabajando por un mejor tonalaje, por una mejor administración. Así es que agradecidos por este reconocimiento. Gracias. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera primeramente agradecer y enaltecer más que nada la labor de ustedes, que como ciudadanos le dedican un tiempo a este municipio. Creo que la labor de la participación ciudadana con el Gobierno en conjunto pues da buenos resultados y pues esa parte que ustedes están aquí aportando pues es algo, es un granito de arena pero que viene siendo una gran playa aquí. Entonces, sí, que día con día pues continúen con esa labor de participación y yo creo que fomentaremos un mejor trabajo entre el Gobierno y la ciudadanía. Entonces, de mi parte agradecerles a todos ustedes, a los que conozco, a los que tú veías desde el punto de conocer y pues más que nada pues agradecerle al refugio porque de manera conjunta hemos estado trabajando y que él está muy interesado en este tema. Bueno, siempre también de manera coordinada con el Contralor, ahí estamos de la mano trabajando en varios puntos y pues muchas gracias a todos. Gracias. Así mismo quisiera abrir la participación para que algún integrante del Consejo Ciudadano quisiera hacer uso de la voz. ¿Nadie? Proje. Bien, pues más que nada agradecerles a todos los compañeros de nuestro Consejo, principalmente a nuestro presidente, a nuestro presidente, a nuestro presidente, a la compañera y amiga de nuestros años. Entonces, este, la situación es de que creo que cada paso que damos en cuanto a combatir la corrupción, nos damos la oportunidad de conocer en que esto es atrevido a la apariencia. Entonces, este, afinadamente, el refugio de Juan Carlos y Gabriel, ¿Tiene también? Hizo esto, formar este consejo, ¿no? Y que de, pues de alguna manera estamos al pendiente de lo que suscita, de lo que se da en la cuestión administrativa y en nuestra comunidad principalmente. Este, la verdad es que es muy agradable haber participado y les agradezco la confianza que depositaron en un servidor, porque bueno, pues no deja de ser una participación más, una experiencia más, de las que hemos tenido en caminar de una administración pública. Y agradecido al servidor y a todos que pudieron por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que quisiera destacar un par de cosas nada más. Primero, es decir que el consejo no se acaba aquí. Ustedes van a tener que continuar en el cargo todavía por el resto de la admisión. Quizás nosotros también nos estamos despidiéndonos, no sabemos todavía si vamos a seguir participando. Nosotros estamos en la discusión de seguir participando. Y como una estructura formal de este ayuntamiento, el consejo va a seguir caminando independientemente de quienes tengan que pedir licencia de los integrantes del ayuntamiento. Creo que esta estructura va a continuar. Ustedes van a seguir siendo integrantes de este consejo. Independientemente de quién sea los titulares o quién ocupe la regiduría, las titularidades de la regiduría y las comisiones. Y segundo, yo destacaría, y creo que ahí me da mucha satisfacción, que en gobiernos atrás, y donde a mí me había tocado ver, pues generalmente a veces la noticia de la transparencia, o de los actos de corrupción, o de las deficiencias en materia de transparencia, hubo omisiones, y sobre todo en actos de corrupción, habían sido notas. Creo que hoy estamos ya a siete meses de que termine la administración, y este gobierno no ha sido nota. Por eso no hemos pedido ningún señalamiento importante, diría yo, o sea, que sea nota estatal, nacional, que distinga a esta administración de un escándalo, de una omisión en materia de transparencia, o de un acto de corrupción evidenciado por algún medio de comunicación, o por alguna investigación que se haya realizado, y eso creo que no da satisfacción. Que en materia de transparencia, a pesar de que hoy, digo, además de que hoy tenemos ya una legislación más robusta, más completa en materia de transparencia y de la corrupción, pero también no ha sido nota la administración en esos temas. Eso quiere decir que hay un trabajo profesional detrás de esto, y creo que este Consejo Ciudadano ha sido parte de este trayecto que ha vivido la administración 2021-2024, y bueno, pues el profesionalismo de quienes ocupan estas dos áreas, que es tanto la contraloría como la unidad de transparencia, ha sido garante de que no seamos nota negativa en nuestra administración, en estos dos rubros que son muy importantes. A veces las administraciones se preocupan por otras cosas, por los temas de la obra, pero se les va por lo más delgado, que es a veces los temas de omisiones en el tema de los compromisos con la plataforma nacional, cumplir con los temas de transparencia, y también en los procedimientos que a veces no se instauran en contra de la corrupción, o que se detectan compras ilegales o alguna opción. Creo que en esta administración no ha sido el tema, lo hemos tenido hasta este momento. Sabemos que vendrán tiempos políticos, y por ahí podrán haber muchas cosas que se pueden decir, pero de manera formal, fundamentada y documentada, no ha habido hasta este momento ningún acto de corrupción y ningún señalamiento en materia de transparencia. Entonces, yo agradecerles por el honor, licenciada, titular de la media de transparencia, ha sido muy satisfactorio lo trabajar, y bueno, seguiré mucho cambiando, hasta el último día de la administración, porque todo salga correcto. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Como lo indica el presidente, pasaremos aquí un punto de la intervía, que es el informe de la corrupción del CRC. Yo, pues, les informo a los integrantes de este órgano policial, que hasta la fecha no hemos recibido, o correspondencia al mismo. Continúo en la secundaria. Sexto, punto del orden del día, referencia a sus dos varios. ¿Alguno otro varios? No existe en el otro. Adelante. No existiendo, registro alguno, en los otros dos varios, pasaremos el séptimo y último punto del orden del día, y con ello, que es la lectura y la cita para la próxima sesión de este consejo. Bueno, agradeciendo nuevamente su participación, su participación a esta sexta sesión, les damos las gracias, y dejamos abierta la fecha para citar la siguiente sesión de este consejo, de acuerdo con el reglamento y la normatoriedad vigente. Por lo anterior, damos por procurada la presente sesión ordinaria del consejo, siendo las 10 horas y 23 minutos, de este día, 2 de febrero de 2014, y nos vamos a participar. Muchas gracias. Gracias.